¿Qué es el Instituto Nacional Penitenciario? De esta manera queremos fortalecer lo que es el arte, las letras y la cultura en los penales, pues permite de alguna manera libertad para crear por parte de los internos, contar sus experiencias de vida, sus proyectos de vida. Y hasta el 21 de junio tienen para presentar estos cuentos, los mismos que serán materia de evaluación por parte de un jurado calificado, y luego será la premiación con la edición del libro de todos los cuentos seleccionados. Mediante este cuento va a poder no solamente contar lo que él está pasando, lo que él ha pasado, sino sobre todo su proyecto de vida cuando él pueda salir de ese lugar de reclusión. Así que esperamos que esto traiga esperanza, que esto sea de una gran ayuda para todos los internos. Nos complacemos, agradecemos desde ya a las autoridades también que nos han dado la cobertura, y esperamos de esta manera seguir apoyando en actividades futuras. Este concurso Cuenta tu Cuento con Libertad, que organizamos con el Ministerio de Educación, en particular la Dirección de Educación Básica Alternativa y el Movimiento Misionero Mundial, se enmarca en las actividades propias del convenio que tenemos con el Movimiento Misionero Mundial, que acabamos de renovar su vigencia por dos años más, hasta mayo del 2021. El Perú Primero El Perú Primero